¿A dónde vas si te querés quedar? ¿A dónde vas si me querés llevar? ¿A dónde vas con ese bolso vacío? ¿A dónde vas si quieres estar conmigo? ¿A dónde vas cuando crees no estar? ¿A dónde vas sin premeditar? ¿A dónde vas con ese disco rayado? ¿A dónde vas si me querés ahí al lado? ¿A dónde vas si me querés ahí al lado? ¿A dónde vas si me querés ahí al lado? Y que llegue lo que tenga que llegar Y que suene lo que tenga que sonar Y que explote lo que tenga que explotar Y que hables lo que tengas que amar ¿A dónde vas? Sin tu razonamiento, condicionamiento Sentido, cálculo del tiempo Pensamiento que todo lo puede frente al viento ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde? Las cosas como son en esta vía O en cualquier otra, otra canción Las cosas como son que no gobierne Un débil, débil corazón Y que llegue lo que tenga que llegar Y que suene lo que tenga que sonar Y que explote lo que tenga que explotar Y que amas lo que tengas que amar ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Estás a vos? Había viento, ¿no? Entró perfecto el viento, chicos, ¿eh? Grosso Gracias a la producción Gracias a la producción Gracias viento Gracias Gracias